Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Me tienes que pagar, todo el daño que tú me hiciste a mí Todo el llanto que por ti derramé Te voy a hacer sentir, así con mi destén, aquel divino dolor Que una vez con tu infamia hizo sangrar a mi pobre corazón Los días y los años pasará, pero jamás, yo nunca olvidaré En pago de este amor me diste al fin traiciones Causándome quebrantos y te juro Que no descansaré buscando la ocasión Que tengo que encontrar Detenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis brazos Te voy a hacer llorar El daño que me hiciste es lo que me hiciste a mí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Es que guarachando, es que me siento feliz Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar mami Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Bien vaga te están llamando y tú no me pagaste Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Es la historia de tu vida y esa historia es para mí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Anda cuéntasela a otro y no me la cuento Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Es la historia de un amor como no hubo otro aquí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Y si sigo guarechando eso no te lo debo a mí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Supe mamá buena como yo soy Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Y si te mata la pena ya no me culpes Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Concierto ya que contaste y yo nunca te lo creí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir.